Teresita Collazos, ¿quieres casarte conmigo? Fran, Fran. Gracias por venir. Gracias, gracias. Ella le puso algo a mi bebida y yo perdí el conocimiento. Por favor, no me hagas puchero. Por favor. No me has de chotear por segunda vez. ¿Qué eres? ¡Oye, chapa! ¡Chapa de una vez hoy! ¡Ay, pero qué pasa! ¿Qué se asiste? ¡Es que le estás haciendo de robar un montón! ¡Chapa de una vez! Hola, mi amor. Ya llegué. ¿Estas son horas de llegar? ¿Qué? ¿Pero siempre llevo a esta hora? ¿Me estás diciendo loca? No, mi amor. Perdón. Quería verte y darte esto. Son los que te gustan. Sí, se aplastaron con la caída. Ah, no. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!